Desde ESA, la plaza principal del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de hoy viernes 27 de agosto. Mediante decreto, el Ministerio del Interior encargó de la gobernación del Cesar al actual Secretario de Ambiente Departamental, Andrés Felipe M. Saraujo, ello ante la ausencia del titular, Luis Alberto Monsalve. Y en la invasión Singapur de Valledupar se registró un hecho de violencia en el que fue herido de gravedad Edinson Álvarez Monsalve, de 24 años. Según las primeras hipótesis, recibió tres impactos de bala. Fue llevado hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, pero por la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladado hasta la clínica Valledupar de esta ciudad. Los hechos son materia de investigación para las autoridades. La Administración Municipal de La Paz, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia activaron la ruta de atención para restablecer los derechos de un menor de edad que intimidó a otro con arma blanca en días anteriores en dicha localidad. Logramos el objetivo que es tener al niño vinculado en estos momentos en un centro de atención donde podamos resocializar y que su comportamiento pueda mejorar. La noche de ayer en el barrio Santa Rita de Valledupar, un joven de aproximadamente 18 años de edad intimidó con arma blanca a una menor de 17 y le hurtó un celular. El asaltante que se dio a la huida fue perseguido y alcanzado por el novio de la joven y habitantes del sector que enfurecidos lo retuvieron, le propinaron una golpiza y lo desnudaron. Fue necesaria la reacción de las autoridades para evitar un linchamiento y proceder con la captura. El alcalde de Becerril, Raúl Machado, se reintegró al cargo luego de permanecer más de dos meses en delicado estado de salud tras dispararse accidentalmente con su arma de fuego. Por el que tuve que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas, seguido de una larga y compleja rehabilitación. Un hombre identificado como José Tulio Balaguera Martínez fue asesinado en el municipio del Copey y en el mismo hecho una menor de 13 años resultó herida. Según las autoridades sucedió que dos sujetos motorizados perseguían a Balaguera y este se refugió en una vivienda. Un sicario le disparó en repetidas ocasiones y uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de la menor que se encontraba en el lugar. En la ración de las autoridades se logra la captura de uno de los victimarios conocido con el alias del Baby. Gran acogida ha tenido el gran aule del libro realizado en Valledupar. Los planes más vendidos han sido la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar en Fraga. La población de Valledupar ha respondido satisfactoriamente, todos estos días hemos estado al tope.